¿Qué pasó, Leo? Es lo que digo Estamos trabajando Otra vez nos va a llover, por tu culpa Igual Como todos los días, Salvador Gómez Ya saben, Renacimiento ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, traías un tema muy bueno, ahorita Y lo traigo candente A ver, de una vez El señor Noroña, ¿cómo ves? Muy buen punto, fíjate lo que está manejando ¿Cómo ves su planteamiento de esa estrategia de trabajo? Ok, pues de una vez avísale a nuestros suscriptores Para que hagan la divulgación Hacia toda la gente que esté cercana a ellos Conocidos, amigos, familiares Para que entre todos, entre todos Se haga la divulgación ¿Qué día va a ser? El domingo ¿El domingo a qué hora? El domingo a partir de mediodía Ahí en la calle de Madero Ok, señores Próximo domingo en la calle de Madero A mediodía Es la convocatoria para Este Recabar todas las firmas Para enjuiciar a los expresidentes Así es La verdad, pues creo que no hay línea más confiable Que la de él mismo, ¿no? Porque ves que otras personajes Quieren hacer también la misma acción Pero pues obviamente Creo que para la credibilidad que se requieren Estas Tipo de Dinámicas Que más que él, ¿no? Una persona de fiar Digo yo Hay que dedicarle Hay que dedicarle tiempo a eso Hacer la divulgación Y este Hay que estar ahí para apoyar O sea que va a estar conmigo O vamos a ir ahí al Hacer el caldo gordo Fíjate que Bueno, tú sabes que yo no soy partidario De De todos esos movimientos Digo, estamos haciendo la invitación A la ciberaudiencia Obviamente Sí voy a estar Tenemos que estar en el paquete ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí voy a estar Sí voy a estar Porque tengo que Tengo que apoyar ¿Cómo está? Vamos a darle auge Entonces Este Los invitamos a todos No sé ahorita Cómo esté la coordinación Para que desde Algunos estados Algunos municipios También se coordine Directamente No sé ahorita Cómo Cómo Este Se maneje la logística Pero creo que Va a haber una coordinación Directamente Con este Con el partido del trabajo Ok, con Noroña Noroña es el que se va a encargar Exactamente Y toda La comitiva del partido del trabajo Ahora sí van a trabajar Ahora sí el trabajo Va a ser trabajo Y va a empezar a moverlos Por todo este Como tú dices Los alrededores de la república Entonces Fíjate que ahorita Lo que estaría bueno Por ejemplo Es de que Tratáramos de preguntarle A Noroña En algunos puntos De algunas Entidades federativas Que nos diga Quién es el que va a coordinar Para Realmente Con el apoyo De todos los youtuberos Este Se esté dando la mención Dónde va a ser Este El punto El punto de inicio En cada una de las zonas Porque sí Ahorita Se tiene que cubrir Toda la república De hecho Estamos a tiempo Estamos a tiempo Y este Ahora sí que Respaldando Respaldando La información Que entregó presidencia De que hay un límite Hay un límite Y viene A finales De este mes De este mes Y principios del otro Que es El punto crítico Donde se puede meter Toda la documentación Para enjuiciar Aquí te gustaría Usted primero Mira De De hecho De hecho Yo lo que te puedo decir Es de que Si tú mencionas Alguno de ellos Todos están igual Pero Hay uno que prendió la mecha Y ese sería El más importante Y tú sabes Quién es Imagínate Que es El que metió El punto neoliberal Y realmente Por ejemplo Esto trae Un cochinero Atrás O sea Realmente Si te das cuenta Es Todos los vicios ocultos Salieron por una persona Y él fue el que mecanizó Todos los movimientos De los demás Más aparte Por ejemplo Este Ahorita Parte de la retención Y el crecimiento económico Del país Viene fraguado A que la oposición Este No deje crecer al país Como punto malo Hacia el presidente Hacia el presidente Entonces Son los puntos Que se van Los hilitos Que se deben De ir cortando Poco a poco Híjole Entonces si vamos A través de la historia No quiero decir nombres Pero ya sé quién Ahora sí que Sobre todo Con el De la mano Que me hace la cona ¿No? Trae mucho trasfondo Trae mucho trasfondo Pero aquí Como tú dices Imagínate Que le llegue Una salpicadita Por ahí al hombre Viene Viene fuerte Nada más Que por ejemplo Que nadie se está Dando cuenta Quién es el principal Que está manejando Todo esto Acuérdate que hay Un dicho muy importante Pégale a la cabeza Y el cuerpo Cae solito Pero Ahorita Ahorita En relación A lo que está pasando Este El que está ahorita En boca En boca de todos En boca de todos Es el El tomandante Él es el que está En boca de todos Tanto aquí Como en Estados Unidos Y ya lo pillaron En Estados Unidos Mi rey Ya ese es un punto Es un punto Y más porque Vienen elecciones allá Sí Era de ley Es un punto A favor Es un punto A favor Pero ahí Era la carta Maestra De Fíjate que Uno De los Copetes De allá Uno de los Vicios ocultos Que nadie se da cuenta ¿Cuál? Es De que los citas Como testigo Pero Ya te entendí No sabes Que solito Vas a firmar Tu sentencia Porque de ahí Al momento De que te presenten Te va a decir Bueno Aparte de que eres testigo Mira Traes todo esto Todo esto Todo esto De una vez Ya no eres testigo Ahora es en visión Ahora sí Así es Mejor empezamos A Ahora sí que A Viene Viene bueno Pero te digo Ahorita En primera instancia Este Tanto él Como los demás Este Viene Viene bueno Porque Es maratónico Quitarles Todo el Emporio Que generaron Por la corrupción Es muy fuerte Es muy fuerte Pero Así como yo Te explicaba Un pequeño desarrollo De una comunidad Cómo fue creciendo Todo esto Cómo se fue Fraguando A nivel Logística A nivel Operación Y a nivel Administración Tienen todo Ligado Todo ligado Tú no puedes Levantar Un dedo Donde inmediatamente Te lo bloquearon Sí ¿Por qué? Porque tiene Están bien Posesionados Pero fíjate Que es buen Punto Para no salirnos Del tema Este Volvemos a reiterar La invitación Para que Estén al tanto Nosotros vamos A dedicar Este Tanto tú Como yo Diario Diario A partir del día De hoy Una transmisión A menos de que Se cambie La fecha Y el horario A ver Y por qué Queda planteado Queda planteado Para el domingo El domingo A mediodía O sea que También me estás Embarcando Para que haga Este Hay que hacerlo Diario La divulgación Diario Debe de salir ¿Y a cada rato? Debe de salir Un video Diario Y me pones A trabajar Así es Entonces Invitamos A todos Los suscriptores Para que Entre todos Hagamos la divulgación Amigos Familiares Conocidos Vecinos Vecinas Así es Por debajo De las piedras Para que Le dediquen Un ratito Un ratito Y se presenten El día domingo Próximo domingo A mediodía Después De mediodía Porque ya va a ser De ahí hasta ¿Qué te gustaría? ¿Seis, siete de la tarde? Más o menos Más o menos En la calle de Madero Ahí está La teta de invitación Señores Y por allá Nos vemos Así es Yo Díaz Salvador Gómez Y me pone a trabajar Cuídense Nos vemos Adiós 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 Adiós